...que nos señalan, hay lento avance en Periférico Sur viniendo del Palomar, sobre todo si toma hacia Periférico Norte. Avanzando nos encontraremos un vehículo detenido, hay que tomarlo mucho en cuenta esto, principalmente acercándose hacia Avenida Guadalupe. Tenemos tres semáforos descompuestos, uno en Contreras, Medellín y General Arteaga, así como Juan Gil Preciado y Avenida Copalita, y en Sierra Leona y Avenida de los Maestros. En cuanto a la contaminación, el índice más alto se registra en Las Pintas, con 102 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue Miravalle con 66, Loma Dorada con 64, la estación del centro se encuentra en mantenimiento, pero también es bastante bajo el nivel, por lo que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel.